¿Tumor? Ándale al lado. No, al tumor que son los muertos, pero agarado. Donde yo señale. Ahí, pues, en el tumor, pues, ahí. Al lado del tumor. Al lado del tumor. Sí. ¿Y ahí qué hay, Oca? ¿Y ahí qué hay? Vos, venga acá, venga acá. Creo que voy a caer primero, creo que voy a caer primero. Todo se vive. Oh, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Cayó, cayó, cayó. Listo. Los dos, güey. ¿Quieres manejarlo? Ten, manejalo. Yo prefiero con armas. Ah, pero no me ataquen. Ah, o sea que uno maneja los pies y otro la de la parte de arriba, güey. La de la parte de arriba, güey. Sí. Top. ¿Quieres entrar o qué? ¿Quieres entrar o qué? Sí, güey. Para la vista. Jajaja. Orale, hijos de su pinche madre. Nomás despeche acá donde estoy todo. Venga, güey, se explota, se explota. Ay, hasta me da miedo. Da miedo como van disparando y corren, güey. Hay dos, eh, recuerde. Aún sigue el otro. Ahí está, de ahí ya le puedes disparar a gusto, güey. Dale, güey. Dale, güey. ¿Estos mechas de dónde son? ¿Estos mechas de dónde son? Eran de la primera temporada. Historia, historia, no me acuerdo muy bien. Pero son del juego, no son de como de otro, de otro juego, de otra franquicia, güey. Ah, sí. No, son del mismo formato. Si no, en caso se parecería, pero a la de... A la de, ¿cómo se llama? Ay, en la del... Sí, pero esos serían más enormes, güey. Como el osito ese de la temporada, güey. No me acuerdo cuál, güey. Ese gigante. Que eran de varias piezas. ¿Quieres decir de algún lado? Ya entre yo, eh, con ustedes. Están abajo, güey, todos. Jo, 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 jo. Ah, Frodita. Acaba de destacar, güey, que yo no tengo ningún arma también. Aquí hay armas. Sí, tú estás agarrando. Hay muchos cofres. ¡Ay, vienen! Ese no me gusta, ese verde, güey, que avienta el sucio. Guácala. Mejor que aviente patas. Bajen rápido. Uno baje, yo, yo... Dale, dale. Súbete, 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 súbete. Pues ya bajó uno. El problema es que yo no más estoy corriendo, güey. Ah, pues no puedo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 ya. El problema es que yo no más estoy corriendo, güey. Puedes fijar. Ah, sí, es cierto. Con el gatillo de... Puedo cambiar con control izquierdo, me dice aquí. Es que aquí en la... Estoy de computadora, acuérdame. Ah, sí. Acuérdame que cada uno es de diferente. Uno es de play, otro es de... De switch, otro es de... No, es muy simple. Güey, no es por nada, pero me voy a bajar, güey. Igual yo voy pisando de este lado. Tengo que hacer misiones, güey. Esa chita está chida. Diga, la... La oz esta también está chida, güey. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Deja de salirme un rato, güey, porque ando bastante mal, güey. Ando bastante mal, güey. Se murió. Iba detrás de mí, se murió. Ya te mando... ¿Tienes este para curarte y todo? ¿Quién, yo? ¿Yo? ¿Quién, yo? Sí. Yo sí, güey. Tengo... Tenía tres botiquines, güey. Tres botiquines. Aquí ando. Y para... Para... ¿Cómo se dice? Para... Ahí te va. Ten. ¿Para qué, güey? Ah, ¿de escudo? Sí. ¿Tienes un atrás, güey? Uy, se tardó a morir. Ah, sí, pues este es dorado. Se me había olvidado. Ah, eso es como jodendo. Ahí te va. Aquí tengo otro morado. Ya están los tres, ¿no, morado? Ya están los tres. Cada uno tiene uno, ¿no? Ya están los tres. Sí. Sí. Guau. Uy, como los... Cómo son castrosos. Acá tengo para... Para ti, Deck. Ven. ¿Qué pasa? Yo lo que necesito son municiones que se me acabaron. Ven. Ven. Ve arriba. Eh, se me acabó. Eh, se me acabó. Cosa, güey. Ven. Ay, la mancha, ¿de dónde está? Falta... Me falta chingar este. Me falta chingar este. Falta uno de los... De esos, ¿no? Por matar, güey. Este ya lo tengo prácticamente muerto. Uno de los dorados. ¿Dónde lo tienen? Munición. Mira, toda la munición se puso abajo. Acá hay muchos. Acá está. Oye, ellos entran al agua y se mueren. ¡Ay, falta ese! Ya les ayudo. Ahí está, se murieron. Bien, 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 bien. Se murió, se murió, se murió. ¿Ten? Se murieron los tres. Ah, aquí hay uno. Espérate, yo ya tengo. No, estoy esperando el momento para... ...para tomármelos. Uy. Yo tengo mucha munición. La ponan. La ponan. Estamos al lado, güey. No, tampoco te exageres. Estamos. Vámonos yendo, ¿no? Ya tenemos suficiente munición y cosas, ¿no? Y cosas, ¿no? Y cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien se quiere subir? Yo, grame. Ay, yo nomás estoy agarrando munición, pero no. Subanse ustedes. Yo estoy bien así, güey. Eje, el eje, el eje. Espérate, déjame este cofre. Abrirlo. Ya. Ahora sí puedes hacer lo que quieras. Ahora sí puedes hacer lo que quieras. Ay. ¿Tienen uno grande? ¿O hay uno grande? ¿O hay uno grande? Yo, yo tengo. Yo tengo. Ven, ¿no estás? Ven, ¿no estás? Aquí estoy. Ahí está uno grandote. Ahí. Yo pido abajo. Perdón, pensé mal, güey. Perdón. Sí, ya vi. Dejá. Ay, güey. Ay, güey. Yo me divierto jugando, güey. Listo. Vámonos. Vámonos al punto. Ahí, güey, me pregunto. ¿Ahora que subirá el Biotesano? ¿Hoy? Oye, espérenme. Yo necesito agarrar algo. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿A cabrón? Lo de los culturales, güey. ¿Para los bien evales? Culturales, culero. Ah. Ah, ya, 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 ya. Hay gente aquí. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ahora sí, perro. Ahora sí, perro. Vente. Ahora sí, perro. Ahora sí, perro. Ahora sí, perro. Muere. Muere. Lo maté. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está enfrente de relanza. Ahí está, güey. Me mandaste a volar mi... Mi camión, güey. Pero bueno. Intimidar. Un poco aunque sea. Ve, ve el camión rápido porque... El punto. No está, el punto. Mientras que nosotros... Hulaplasta. Ahí está. Hulaplasta. Ah, no, verdad. Hulaplasta. Ponte derecho porque... El mecha de ahí está. Todavía está. ¿Dónde está el otro mecha? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está, lo mataron. Vamos a hacer a ese, ¿no? Vamos a hacer a ese. Ah, no, falta otro. No mames con el... Maldito mecha es una... Burrada, güey. Burrada, güey. Ahí viene uno, eh. Ahí viene uno. Súbete. ¿Dónde va? Acá con nosotros. Váyanse, váyanse, váyanse. ¿Dónde está? Viene acá atrás. Viene... Es de aquel lado, güey. Está en el punto, güey. Está en el punto, está en el punto. Para que le empieces a disparar casi siempre... Mira, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está arriba. Acá, acá, acá. Ayuda, relaja. Ahí está, bien, 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 bien. Ahí está. ¿Dónde está el... Mecha? El otro. Ya. Ya se murió? Lo destruimos. Ah, vale. Sí, vámonos. Espérame, déjame curarme, ¿no? Adiós. Ven, güey, tente. Espérate. Ahí, Pablo, ven. ¿Cuánto dio? Ya voy. Te tuviste que regresar, güey. ¿Tienes de los chicos? Espérate, espérate. Ah, espérate, espérate. No, no. Es divertido el mecha. La neta, sí. Aunque ahora se les destruye fuerte. Se les va a destruir ya casi. Ya, pero. Mientras que no se muera, cuando se destruya, por mí no hay bronca, güey. ¿Dónde la viven? ¿Dónde la viven? ¿Dónde la viven? Pues te diré. Pues te diré. Buah, ya la he contado, eh. Puede concepciones. Pueden ser concepciones antiguas. Ah, eso no muy sabe cómo no. Salta la cuerdita, yo ya la salté. Sáltala de nuevo. Yo ya me cansé. Ah, sí hay gente, eh. Por aquí se escuchan los disparos. Ándale, güey. Hay gente atrás, ya saben. Ostras, no veo nada. Ostras, no veo nada. Ostras, tss, pss, pss. ¿Por qué haces sonidos, güey? Parece que es como si estuvieras jugando cuando era niño, güey. Que hacías son sonidos, güey. Ah, ya vi. No mames, lue, pinche matanza, güey. Vas a hacer con esa madre, güey. Ya veo. El es pobre, güey. No los dejas hacer nada, güey. No. Pero si ocupo este, ¿voy a agarrar? Súbanse, pues, porque ya se está moviendo esa madre y hay que aprovecharlo al máximo, güey. Ya faltan ocho. Vamos, acá arriba. ¿Dónde están acá? Espérame, que no puedo subir. Ah, ahorita. Ahí vi unos, güey. Dispara, 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 dispara. Tú dispara, güey. Quedan ocho, güey. Ostras. Uy, sí. Sentí unos disparos, güey. Yo también. Pero no vi dónde. ¿Cómo que por...? Aquí, para arriba de esto. Váyanse para allá, para arriba, para arriba. Allá están. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí vi los disparos, ya vi los disparos. Ahí están. Están andando con otros, ¿no? Sí. Está allá arriba. En la... En el pino. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Allá. Ay, güey, me están andando de arriba. Son tres, güey. Ay, me tiraron, me tiraron, me tiraron. Ahí hay dos, era. ¿Dónde está? ¿De qué lado, de qué lado? ¿De qué lado hay dos? Y uno no tiene escudo y tiene poca vida. Mata uno, güey. Es el face control ship, güey. Me mataron a mí, güey. Ahí está. ¿Dónde estás? Ahí se murió uno. El otro está a la derecha, ¿no? No, pero ¿dónde estás tú? Yo ya estoy muerto. Ah. Ya estoy muerto, no más les queda uno, güey. No más les queda uno, güey. No más les queda uno, güey. No más les queda uno, currense lo que puedan y vayan al punto. ¿Dónde quedó el otro? No te voy a equivocar, no. Espérate, no te vayas. Es que ocupo ver a ver si tiene los que matamos. El punto se está cerrando, ¿eh? El punto se está cerrando, ¿eh? A mí que me mataron tenía bastante munición, ¿eh? Ya ve, ya ve. Ahí está. ¿Dónde? ¿Lo mató? ¿Dónde estaba? Yo estaba viendo a Deck. En la... En la... ¿Cómo se llama? Ahí... Invocación de la victoria. Sí, también estoy viendo lo de ahí, güey.